Resulta que estaba trabajando yo como cualquier otro día y este señor que aquí me estaba contando que una banda de extorsionistas le estaban amenazando para que consignara una platica a sus cuentas y bueno pues posteriormente me fui yo para la oficina empezar a investigar a recolectar pruebas como si no hubiera mañana y pues básicamente tomé la decisión de que había que capturarlos con el jefe que me dio la orden Los quiero a todos Así que procedo a tomar mi vehículo porque voy a irme de incógnito y voy a capturar a uno por uno de la banda de estos extorsionistas Así que pues primero que todo me voy a ir de civil Voy a ir por otros compañeros para que me colaboren y me ayuden con este casito Teniendo ya los tres compañeros que me van a acompañar a este caso vamos a hacer inteligencia, tomamos nuestro carro y nos vamos a ir directamente hacia el lugar que quedaron de encontrarse estos delincuentes Entonces llegué al Pierre donde supuestamente en este parque de atracciones iba a haber una reunión de estos delincuentes pero veo solamente un montón de vehículos parqueados y no veo los que son los directamente responsables delincuentes Así que lo que... Bueno Acabo de ver a alguien que se acaba de robar un carro Acabo de ver a alguien que se acaba de robar un carro No me lo estoy creyendo Oye, yo no te creo que lo va a aprender Yo no... Vamos a bajarlo ¡Quieto! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Baje el vehículo! ¡Baje el vehículo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Arrodíllese Acuéstase en el suelo Las manos en alto, papá Las manos en alto, mijo ¡No se mueva! Queda usted arrestado Queda usted detenido por roba de vehículos Por roba de vehículos, señor Queda usted detenido Sí, central Necesito aquí una patrulla Necesito una patrulla para llevar a este sujeto a la estación de policía Oiga, compañera Sí, yo ese es tema Vea Lo cogimos impraganti Impraganti Esa cámara aquí hay en esa lámpara Yo creo que cogió el robo Yo creo que cogió el robo Menos más no lo alcanzó a prender Menos más no le prendió Papito, ya sabes, para la cárcel me hizo Me encuentro aquí entonces siguiendo a los delincuentes Los extorsionistas de los que estamos hablando Aquí estamos con los compañeritos Voy yo en un Mazda CX-5 de los nuevecitos Y bueno, esperando a que la camioneta avance Y lo vamos a coger de quietos Lo vamos a coger de quietos en el próximo semáforo Aquí está, aquí está la oportunidad Aquí fue, aquí fue Uf, nos adelantamos Nos bajamos Y de una Abajo, abajo Abajo con las manos en alto Al suelo, al suelo Al suelo, que dice al suelo Al suelo, acuéstese en el suelo Acuéstese Boca abajo Boca abajo Boca abajo en el suelo Eso, eso Calladito, calladito, mijo, calladito Tranquilo, papá, tranquilo Que ya le vamos a decir por qué está siendo capturado Amigo En la estación le decimos por qué está siendo capturado Central Colabórame con una patrulla Colabórame con una patrulla, está amable Lento, lento, lento Tranquilos que estamos haciendo un procedimiento No me preocupen Gaule de la policía Gaule de la policía Estamos haciendo un procedimiento aquí Con una bandita No me preocupen No me asusten No me asusten Compañero, no me voy a dejar escapar este man No me voy a dejar escapar este man Que este man es de los duros Este man es de los principales cabecillas Este man es de los principales cabecillas Así que hay que escoltarlo bastante Listo Ya saben muchachos Apenas lo veamos Apenas veamos el 9-16 No lo vamos a capturar de una Nos vamos a quedar tranquilos Dando una vueltica por ahí Hasta que estemos seguros De que se le caemos con todo Ahí si lo capturamos No podemos cometer errores Y arriesgarme a que se nos vaya a volar De cuanto Algún otro cómplice Que haya por ahí Entonces Cuando estemos seguros Que está solo Y que nadie más tiene culpa De lo que hizo él Lo capturamos Antes no Son esas dos que están allá Son esas dos que hay Para que le lleguemos de una Listo Nadie nos pueden volar Ninguna las dos Vamos a llegarle de una De una, de una, de una Quietas Que han detenidas Que han detenidas Al suelo Al suelo con las manos en alto Al suelo con las manos en alto Al suelo Al suelo con las manos en alto Al suelo Al suelo con las manos en alto Al suelo Quedan detenidas Quedan detenidas Tranquilas Tranquilitas que ya les vamos a decir por qué Quedan detenidas Vamos al caula de la policía Que les vaya bien Bien guardaditas Estamos haciendo un muy buen trabajo Muchachos Estamos haciendo un muy buen trabajo Solamente quedan unos cuantos Y listo Capturamos a toda la banda 5-4 central 5-8 Ya me dirijo para allá Señores Me acaban de dar información De que hay uno de los 9-16 Que se nos va a volar del país Se nos va a volar del país Hay que ir a buscar al aeropuerto Rápidamente Antes de que el vuelo le llegue Y pierdamos la oportunidad De capturarlo Porque si se nos vuela del país Ahí si estamos graves Alto policía nacional Al suelo Al suelo con las manos en alto Al suelo Al suelo papá Queda detenido Queda detenido Queda detenido Queda detenido por el delito de extorsión Queda detenido por el delito de extorsión amigo Central una patrulla Tranquilo papá Tranquilo que ya están sus amiguitos También en la estación Tranquilo que ya están sus amigos en la estación No se preocupe por eso amigo Vamos a ver si va a hablar o no va a hablar Vamos a ver si va a hablar o no va a hablar papá Vamos a ver amigo Si va a hablar o no va a hablar Muchas gracias teniente Muchas gracias Muy amable Nos fuimos por el otro muchacho Nos fuimos por el otro Ey que cuca de perro ¿Cómo se llama de perro hombre? Max No no Está una elegancia Uh Podemos de entrada De lo que Uh que bacano Que bacano de perrito Uh que elegancia hermano Max Venga Max Max Alta policía nacional Alta policía nacional ¡Vamos! ¡Vamos! Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué hubo? Vámonos, ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? Nos vimos Nos vimos, nos vimos, nos vimos Y ahí viene otro, ahí viene otro Túmbelo, vino, túmbelo Nos vimos, nos vimos, nos vimos, cuéntese, subanse Uff, yo con esa sí no contaba, parci Yo con esa sí no contaba Qué plomas, era tan berraca, nos dieran, mano Qué plomas, era tan berraca, nos dieran Pero es de que entre más esta gasolina erra Venga, venga, venga Uff Están bien, están bien, están bien todos, están bien Bueno, bueno, son heridas menores, son heridas, son rojones Uy, este man sí, mejor dicho Aquí no nos debíamos ir Vamos a la estación de policía, vamos a la estación de policía Vamos a la estación de policía, contar lo que pasó Señores Ya la banda está esperando en el sitio En el 520 Para que Esta gente consigne los 5 millones de dólares Así que nos vamos por ellos, nos vamos por ellos Nos vamos por ellos El ejército también quiso colaborar, así que nos prestaron este camión Que nos va a ser de gran ayuda Con todas las ganas, no Con todas las ganas Si les disparan Disparamos Si nos disparan, disparamos Así de fácil Vamos a dejar el camión una cuadra antes Señores Vamos por ellos Vamos a dejar el camino Vamos a dejar el camino Vamos a dejar el camino ¡Suscríbete! 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 ¡No lo vamos a hacer! este paquete que esto que esto que esto muchachos misión cumplida no fuimos no fuimos no fuimos ey pilas ahí no llamen al médico forense la medicina legal señores los felicito los felicito hicieron un gran trabajo hicieron un gran trabajo como policías hoy acabamos con toda una banda y bueno pues sabían ustedes que algunos se podían morir porque no todos entregan entonces nos felicito el día de hoy para darle parte de misión cumplida de la misión que me fue encomendada de desmantelar toda la banda de extorsionistas que estaban extorsionando a estas personas para pagar cinco millones de dólares unos están muertos y otros están capturados todos totalmente toda la banda está totalmente desmantelada